¡Go, Buster! Me pregunto qué ha visto Buster. ¿Un área de juegos? ¡Oh, wow! ¡Mira! Allí están Scout y Digger haciendo un puente. Perfecto para que Scout pase por debajo. ¿Y qué hay ahí? ¿Es una piscina de bolas? ¡Sí, lo es! ¡Vamos, Buster! Sabes que quieres hacerlo. ¡Buen salto, Buster! ¡Oh, mira! Es Billy la topadora. Está saltando en el trampolín. Parece que se está divirtiendo mucho. ¡Wow, Digger! Eres muy bueno en el pasamanos. Sigue así. Me pregunto por qué Billy empuja todas esas formas. ¡Oh, para que Digger caiga sobre ellas! ¡Gran aterrizaje, Digger! ¡Uh, Scout, ten cuidado! ¡Eso parece difícil de balancear! ¡Oh, wow, Scout! ¡Eres una experta! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Quién ganará? Es una carrera ajustada. ¡Scout llega en primer lugar! ¡Bien hecho, Scout! ¡Quizá ganes la próxima vez, Buster! ¡Eso sí que fue divertido! ¡Creo que Digger quiere jugar al escondite! ¡Gran idea! ¡Muy bien, Buster! ¡Comienza a contar mientras los demás se esconden! ¡Oh, buena idea, Scout y Billy! ¡Ese es un gran escondite! ¡Digger se ocultará en la piscina de bolas! ¡Y Billy en la cima del tobogán! ¡Listos o no! ¡Aquí va! ¿Puedes encontrar a tus amigos, Buster? ¿Dónde estarán? ¡Mmm, ahí no! ¡No te preocupes, Buster! ¡Los encontrarás! ¡Solo debes seguir buscando! ¡Ahí está Billy! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Solo quedan dos! ¡Eso se ve raro! ¡Oh, ahí está Scout! ¡Bien hecho! ¡Solo falta uno! ¡Revisemos la piscina de bolas! ¡Oh, Digger, gran escondite! ¡Qué juego estupendo! ¡Wiii! ¡Es un nuevo y hermoso día de nieve! ¡Y Buster está muy entusiasmado por jugar afuera! ¡Es tan divertido jugar en la nieve! ¡Wiii! ¡Y el mejor juego de todos es la guerra de bolas de nieve! ¡Digley y Scout forman un equipo! ¡Pero Buster necesita un compañero! ¡Mira! ¡Está Bandit! ¡Él puede estar en el equipo de Buster! ¡Aunque Buster y Bandit no siempre se llevan bien! ¡Es hora de comenzar a lanzar bolas de nieve! ¡Buster y Bandit se esconden detrás de esa colina! ¡Buster cree que deberían ir por aquí! ¡Pero Bandit cree que deberían ir por allá! ¡Oh, vaya! ¡No pueden ponerse de acuerdo! ¡No están trabajando en equipo! ¡Buster se asoma por detrás de los árboles! ¡Pero Scout lo ve! ¡Cuidado! ¡Oh, vaya! Bandit intenta asomarse por detrás de la cerca ¡Pla! ¡A Buster y Bandit no les está yendo muy bien! ¡Pero mira! ¡Scove y Buster están trabajando en equipo! ¡Eso es! ¡Si Buster y Bandit quieren ganar, deberán trabajar juntos en equipo! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Ahora sí parece una verdadera batalla de bolas de nieve! ¡Es mucho mejor con trabajo de equipo! ¿Quién lanzó esa bola de nieve? ¿Abuelo? Bueno, cuantos más jugadores haya, más divertido será. ¡Es Buster el autobús! Pero, vaya, parece que tiene sueño. Se está desviando del camino. ¡Oh, no! ¡Buster terminó en el charco de lodo! ¡Y ahora está atascado! ¡Pobre Buster! ¿Cómo logrará salir? La mañana siguiente, Scout, el auto, visita el garaje de Buster. Pero, ¡oh, vaya! No logra encontrar a Buster. ¿Dónde estará? Pero mira, ¡huellas de lodo! ¡Scout la sigue para ver dónde está Buster! ¡Allí está Digley la excavadora! Scout le cuenta que Buster no aparece y necesitan encontrarlo. Scout y Digley buscan juntos. Mira, un camión de dulces. ¿A dónde los llevará? Oye, ¿qué fue eso? ¡Oh, qué alivio! ¡Es Robin! Scout le explica que Buster ha desaparecido. Y Robin ofrece su ayuda para buscarlo. Es más probable que la encuentren si buscan todos juntos. ¡Pobre Buster! ¡Está solo y tiene frío! Scout, Digley y Robin se dirigen hacia el campo. Scout busca detrás de los árboles. Digley busca junto a las rocas. ¿Qué descubrió Robin? ¡Más huellas de neumáticos! ¡Mira! ¡Allí está Buster! ¡Sigue atascado en el lodo! ¡Hace tanto tiempo que está así! Robin va a decirles a Digley y Scout que encontró a Buster. Está detrás de la colina. ¡Allí está! ¡Pobre Buster! Digley y Scout te pueden ayudar. Trabajando en equipo, logran sacar a Buster del charco de lodo. ¡Eso es! ¡Buster por fin está a salvo! ¡Está muy agradecido con sus amigos por haberlo rescatado! ¡Ya se encuentra bien! ¡Y de nuevo en su garaje! ¡Pello día soleado! ¡Oh, miren! ¡Son Digley y Jay! Están denando el tambor de mezclado de CJ con agua. ¿Qué estarán tramando? ¡Ahí están Buster y Scout! ¡Qué día tan caluroso! Me pregunto qué pueden hacer para refrescarse. ¡Wow! Digley y CJ tienen globos de agua de colores. Parece que Buster y Scout tienen una idea. ¡Una guerra de globos de agua! ¿Preparados? ¡Listos ya! ¿Qué planean Buster y Scout? ¡Oh, miren! Digley y CJ los van a sorprender. ¡Y... ¡Splash! ¡Oh, oh! ¡Le han dado Scout! Creo que Buster y Scout tienen un blanco. ¡En el blanco! Ahora esto se pone interesante. CJ tiene una idea. Pero... ¿Quién se esconde aquí entre los arbustos? ¡Es Scout! Pero logró ocultarse justo a tiempo. ¡Bien hecho, Scout! Es la segunda oportunidad de CJ. Pero miren. Aquí viene Buster. Le lanza un globo a CJ desde atrás. Ahora CJ persigue a Buster por el parque. ¡Rápido, Buster! ¡Oh, no! CJ y Bigley han recorrelado a Buster y Scout. ¿Ahora qué van a hacer? ¡Ajá! Y en paraguas. Creo que Buster tiene un plan. CJ y Bigley apuntan. Pero Buster se mantiene seco gracias al paraguas. ¡Gran idea, Buster! ¡Oh, oh! Bigley y CJ recargan de nuevo. Esto no se ve muy bien para Buster y Scout. ¡Wow! ¡Miren el tamaño de ese globo! ¡Habrá un salpicón enorme! ¡Parece que Buster está en problemas! ¡Wow! ¡Buster pinchó el globo y sacrificó a todos! ¡Buen tiro, Buster! Por fin todos se refresquen mis de día soledad. ¡Está divertido! Buster se dirige a la escuela. Espera un momento, Buster. ¡No olvides que hoy tomarán fotografías! Así que necesitas polido ilustrado extra. ¡Adiós, mami autobús! ¡Mira! ¡Es Terry el tractor! ¡Ha venido a tomar las fotos para la escuela! ¡Van ya, tías! ¡Van primero! ¡Sonrían! Luego es el turno de Buster. Y quiere que le tomen una foto en movimiento. ¡Ups! ¡Buster se resbaló! ¡Cuidado, Scout! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡Oh! El maestro le da a Buster un espejo. ¡Se le ha caído el diente delantero que tenía flojo! ¡Oh, no! Y ahora a Buster le avergüenza tomarse una foto. Está bien, Buster. Pueden tomársela otro día. Buster se siente muy apenado por haberse quedado sin foto. Pero mami autobús ha llegado a recogerlo. Y ahora lo llevará al dentista para que revisen su diente. ¡Hurra! Buster está un poco nervioso. No te preocupes, Buster. Amber, la ambulancia está aquí para inspeccionar tu diente. Es hora de sentarse en la silla especial del dentista. ¡Guau! ¡Eso se ve muy divertido! Y ahora es momento de revisar ese diente. No te preocupes, Buster. No hay nada que temer. Primero, Amber está observando el diente con un pequeño espejo. Abre bien grande la boca, Buster. Buster, di... ¡Ahhh! ¿Y qué es eso? Amber le mostrará a Buster un video. Es otro autobús, como Buster. Y se le ha caído un diente, pero no te preocupes, otro crecerá en su lugar. Por ahora le falta un diente, pero pronto tendrá uno nuevo, así que no hay nada de qué avergonzarse. Buster se siente mucho mejor. ¡Gracias, Amber! Y ahora está regresando a la escuela para que le tomen su fotografía. Buster, Scout, Bandit y Ash están corriendo una carrera. Buster y Bandit están cabeza a cabeza, pero Scout los pasa y lleva la delantera. ¡Bush! ¡Se avecina una tormenta! Deberían refugiarse o se mojarán todos. ¡Vaya! Ash se llenó de lodo al resbalar en ese charco. Un momento. Eso le da a Buster una idea. ¡Wash! Deslizarse sobre esos charcos llenos de lodo es muy divertido. Podrían jugar a ver quién llega más lejos deslizándose. ¡Qué gran idea! ¡Bandit va primero! ¡Bush! Llegó patinando hasta allí. Pero Scout cree que ella lo puede hacer mejor. ¡Rum! ¡Wow! ¡Scout llegó incluso más lejos que Bandit! Ahora es el turno de Ash. Es tan pequeño que gira dando muchas vueltas. Está muy mareado. Pero es el que más lejos ha llegado hasta ahora. Por último, viene Buster. ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Se desliza perdiendo el control! ¡Wow! ¡Ups! Buster salpicó a Mami con lodo. Parece que es hora de que todos estos pequeños vehículos se vayan a casa. Pronto están todos en casa de Buster. Pero, un momento. No pueden entrar a menos que estén completamente limpios. Mami va a usar la manguera para quitarles el lodo. Splish, splash. ¡Eso es! ¡Ahora los cuatro están limpios de nuevo! Y a pesar de haberse ensuciado, esa carrera deslizándose fue muy divertida. Buster y sus amigos están en la escuela. Y hoy tenemos una invitada muy especial. ¡Es Mami Fire Truck! ¡Hurra! Está aquí para enseñarles lo que hace un camión de bomberos. Cuando un edificio está en llamas, debes llamar a los bomberos cuanto antes. ¿Qué sucede luego? Una manguera es conectada a un hidrante y... ¡El agua apaga el incendio! ¡Sí! Es hora de practicar. Deben derribar los conos con un chorro de agua. Primero lo hace Ash. ¡Sí! ¡Bien hecho, Ash! Llegó Scout. ¡Ups! Así está mejor. ¡Bien hecho! Ahora es el turno de Buster. ¡Guau! ¡Cuidado, Buster! Ha sido un gran día. Pero ahora Mami Fire Truck tiene que ir a trabajar. ¡Adiós, Mami Fire Truck! ¡Gracias! Está terminando el día y Buster se dirige a casa. ¡Adiós, Scout! ¡Adiós, Ash! ¿Qué es eso? ¡Es humo! ¿De dónde estará saliendo? ¡Oh, no! ¡Es un incendio! ¿Qué debería hacer Buster? Necesita un bombero. ¡Buster llama a Mami Fire Truck para pedirle ayuda! ¡El maestro cuidará de Ash! ¡Anda, Mami! ¡Ve! ¡Allí está el fuego! ¡Ajá! ¡Y ahí está el hidrante! ¡El próximo paso es conectar la manguera! ¡Oh, no! ¡Rápido! ¡Piu! ¡El incendio fue apagado! ¡Hurra! ¡Qué gran trabajo en equipo! ¡Al día siguiente en la escuela, el maestro llama a Buster al frente! ¿Por qué será? ¡Mira! ¡Mami Fire Truck! ¡Ha venido a agradecerle a Buster por toda su ayuda! ¡Y le da un obsequio especial! ¡Un casco de bombero! ¡Eso es! ¡Buster termina la clase! ¡Y es momento de que Scout devuelva la flor de la escuela que estaba cuidando! ¡Ahora de quién es el turno de llevarse a la casa y cuidarla! ¡Hurra! ¡Le toca a Buster! ¡Buster está yendo muy despacio! ¡Quiere asegurarse de cuidar muy bien la flor! ¡Es hora de despedirse, Scout y Ash! ¡Vaya! ¡Ten cuidado, Buster! ¡Eso estuvo cerca! ¡Buster está tan feliz de cuidar la flor que ha hecho un dibujo de ella! ¡E incluso la trajo a la cena! ¡No creo que coma zanahorias, Buster! ¡Lo que necesita es agua para asegurar que crezca fuerte! ¡Pero es hora de ir a la cama! ¡Buenas noches, Flor! ¡La mañana siguiente, Buster está entusiasmado de ir a la escuela! ¡Con cuidado, Buster! ¡No querrás derribar la flor! ¡Oh, no! ¡La maceta se rompió! ¿Qué está haciendo Buster? ¡La está escondiendo porque teme meterse en problemas! ¡Buster finge estar enfermo! ¡Pero no tiene fiebre! ¡Oh, mami acaba de darse cuenta! ¡Buster no quiere ir a la escuela con la flor aplastada! ¡Cree que ha decepcionado a todos! ¡Pero mami sabe qué hacer! ¡Pondrán una flor en una nueva maceta! ¡Y hasta se ve mejor que antes! ¡Eso es! ¡Luce como nueva! ¡Buster regresa a la flor a la clase! ¡Todos están muy impresionados con la nueva y bonita maceta! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Y ahora es turno de Ash de cuidar de ella! ¡Hurra! Buster, Bandit y Mira juegan con su pelota de fútbol. ¡Papi está pescando! ¡No hay peces hoy! ¡No hay peces hoy! ¡Esa es una gran patada, Mira! ¡Guau! ¡Incluso mejor! ¡Guau! ¡Cuidado, Mira! ¡Pero algo anda mal! ¡Oh! ¡El sombrero favorito de Mira! ¡La pelota lo derribó! ¡No pueden ver el sombrero de Mira por ningún lado! ¡Se perdió! ¡Mira está muy triste! ¡Ese sombrero era su favorito! ¡Pero parece que Buster sabe cómo encontrarlo! ¡Van a usar su imaginación y convertir la búsqueda en un juego! ¿Dónde podría estar el sombrero? ¡Oh! ¡Esas son huellas muy grandes! ¡Me pregunto a dónde llevarán! ¡Es un dinosaurio! ¡Y está usando el sombrero de Mira! ¡Corran! ¡Bandy cayó en un charco! ¡Cuidado! ¡Un momento! ¡El dinosaurio ve su reflejo! ¡Creo que le gusta el sombrero! ¡Pero es de Mira! ¡Y ella lo quiere de vuelta! ¡Buen tiro, Mira! ¡Oh, no! ¡El sombrero va volando directo hacia ese volcán! ¡No! ¿Cómo lo recuperarán ahora? ¡Buster puede hacerlo! ¡Sólo debe usar su imaginación! ¡Es Super Buster! ¡Vamos, Buster! ¡Lo logró! ¡Recuperó el sombrero de Mira! ¡Eso es! ¡Jugaron un juego divertido! ¡Jugaron un juego divertido y encontraron el sombrero de Mira! ¡Todo es más divertido cuando usas tu imaginación para convertirlo en un juego! ¡Es Buster el autobús! ¡Me pregunto qué hará hoy! ¡Una búsqueda de huevos de Pascua! ¡Ahí hay un huevo de Pascua! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Ahí hay otro! ¡Esos son dos! ¡Y tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Son tantos! ¡Wow! ¡Estos son muchos huevos de Pascua, Buster! ¡Mmm! ¡Se ven deliciosos! ¡Buster ama los huevos de chocolate! ¡Deliciosos! ¡Buster está comiendo tantos huevos como desea! ¡Buenos días, Buster! ¡Oh, rayos! ¡Buster no se ve muy bien! ¡Tiene dolor de estómago! Creo que comió demasiados huevos de chocolate de Pascua Aquí viene Scout para ver si Buster está bien Se ve realmente enfermo ¡Pobre Buster! Scout lo llevará con Amber la ambulancia Ella podrá ayudarlo ¡Ahí está Amber! Ella siempre sabe hacer que los pequeños autobuses se sientan mejor ¡Sí! ¡Buster está enfermo! Pero afortunadamente Amber tiene medicina que le ayudará ¡Abre bien, Buster! ¡Eso te hará sentir mejor! Pero eso no es todo Si Buster quiere arreglar su dolor de estómago Necesita comer comida saludable ¡Como una manzana! ¡Eso! ¡Eso calmará la pancita retumbante de Buster! Al día siguiente, Buster se siente mucho mejor ¡Oh! ¡Hola! ¡Es Tiki! ¡Qué genial! Es otro día emocionante en la escuela para Buster y sus amigos Hoy harán tarjetas del Día de la Madre ¡Mira! El maestro les enseña cómo hacerlas La dobla por la mitad y hace un pliegue ¡Bien hecho, Buster! ¿Pero qué está tramando Bandit? ¡Guau! ¡Mira todas esas decoraciones! ¡Hagamos manualidades! Oh, Bandit Acaba de hacer un avión de papel con su tarjeta Y lo arrojó volando por el aire Buster comenzó a trabajar ¡Ups! El pegamento se adhirió a su rueda Y ahora hay brillantina por todas partes ¡Oh, vaya, Buster! El pegamento no sale ¿Qué puede hacer Buster para quitar el pegamento? ¡Ajá! ¡Una cuchara! No, eso no funcionó ¡Oh, oh! Y ahora la cuchara quedó pegada a su otra rueda Buster le pide ayuda a Scout Scout intenta jalar de la botella de pegamento No, eso tampoco funcionó ¡Oh, no! Ahora Scout también está atascada ¡Ten cuidado, Scout! ¡Oh, vaya! Esto no está saliendo como planearon A Bandit todo esto le resulta gracioso Y el pobre maestro está tan distraído con el avión de Bandit Que no puede ver lo que sucede ¡Ups! Derribaron la botella de agua de Ash Pero un momento El agua aflojó la cuchara Buster tiene una idea Ash usa su manguera para remover el pegamento ¡Hurra! ¡Funcionó! ¡Oh, vaya! ¡Qué lío! Mami autobús ha venido a buscar a Buster para ir a casa Y mira, Buster le da su tarjeta especial del Día de la Madre A ella le encanta ¡Feliz Día de la Madre, Mami autobús! ¡Oh, oh! No de nuevo Buster está durmiendo otra vez ¿Dónde estás, Buster? ¡Mira todos esos enormes juguetes y balones de colores! Este parece un gran lugar para una aventura Veamos qué más encuentra Buster ¡Wow! ¡Mira ese osito de peluche! ¡Mira qué grande es! ¡Se ve suave y tierno! ¡Oh, así es, Buster! ¡Dale un gran abrazo! ¡Se ve tan adorable! ¡Oh, no, Buster! ¿Qué es ese sonido? ¡Es una garra gigante! Creo que Buster está dentro de una máquina de garra gigante ¡Buster! ¡Cuidado! ¡Te atrapará! ¡Vamos, Buster! ¡Oh, no! ¡Oh, Buster! ¡Sólo fue una pesadilla! ¡Mira! ¡Es Scout! Parece que Buster aún está algo agitado Pero ya no tienes de qué preocuparte, Buster ¡Mira, Buster! ¡Scout quiere mostrarte algo! Me pregunto qué será ¡Oh, no! ¡Es una máquina de garra! ¡Buster se ve asustado! ¡A Scout no le da miedo! Quizás sea divertido No te preocupes, Buster ¡Scout está contigo! ¡Mira, Buster! ¡Es ese osito! ¿Por qué no intentas ganarlo? ¡Vamos, Buster! ¡Sólo sé valiente! ¡Puedes hacerlo! Muy bien, Buster Ganemos este osito Con calma Ahí se ve bien Muy bien ¡Aquí va! ¿Lo conseguiste? ¿Qué es eso? ¿Ese no es el osito? ¡Oh! ¡Es un pequeño autobús amarillo! ¡Ese juguete se ve igual a ti, Buster! ¡Eso hizo reír a Scout y Buster! ¡Buster ya no le teme a la máquina de garra! ¡Todos! ¡Es Buster, el autobús! ¡Está jugando charcos de barro! ¿En qué problema se meterá hoy? ¡Es Buster, el autobús! ¡Es Buster, el autobús! ¡Ay, Buster! ¡Menos mal que Terry, el tractor, estaba allí para ayudarlo! ¡Adiós, Terry! ¡Adiós, Buster! ¡Es un día muy soleado y Buster quiere ir a jugar afuera! ¿Pero qué es esto? Dejó todos sus juguetes desparramados por el suelo. ¡Buster sabe que debería ordenar y limpiar, pero tiene muchas ganas de ir a jugar afuera! ¡Guau! ¡Buster está ordenando sus juguetes muy rápido! ¡Pero no lo hace muy bien! ¡Oh, vaya! ¡Derribó ese vaso! ¡Y ahora al fregar, dejó agua por todos lados! ¡Pronto, Buster está jugando afuera! ¡Pero qué es eso! ¡Mami se resbaló con el agua! ¡Oh, vaya! ¡La habitación sigue hecha un desastre! Buster se siente mal por no haber limpiado bien. Pero puede solucionarlo. Solo tiene que limpiar y ordenar como se debe y tomarse su tiempo para hacerlo bien. ¡Mami y Buster pueden hacerlo juntos, como si fuera un juego! Las tareas son mucho más fáciles de hacer cuando encuentras la diversión en ellas. Y se hacen mucho más rápido trabajando en equipo. ¡Eso es! ¡Buster incluso limpia el vaso que derramó! ¡Perfecto! ¡La habitación finalmente está aseada! ¡Ahora Buster y Mami pueden ir a jugar juntos con el balón! ¡Hurra! ¡Mira! ¡Es Bandit! ¡Y hoy viene a visitar a Buster! ¡Bandit está muy entusiasmado! ¡Me pregunto por qué! ¡Guau! ¡Qué dinosaurio tan genial, Buster! ¡Y Bandit también tiene uno! ¡Y ahora van a jugar al parque! ¡Se divierten mucho jugando con sus juguetes de dinosaurios! ¡Pero espera! ¿Qué es eso? ¿Podría ser... ¿un dinosaurio? ¡Buster y Bandit usan su imaginación para jugar a que están en una aventura con dinosaurios! ¿Qué fue eso? ¡Es un T-Rex! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Andando! ¿Cómo lograrán cruzar? ¡Rápido! ¡El dinosaurio se acerca! ¡Ajá! ¡Buster tiene su lazo de vaquero! ¡Vamos, Buster! ¡Pero Bandit está un poco nervioso! ¡Vamos, Bandit! ¡Tú puedes! ¡Bandit enfrenta sus miedos! ¡Buen trabajo, Bandit! ¡No hay forma de que el T-Rex pueda alcanzarlos aquí! ¡Oh, oh! ¡O tal vez sí! ¡Oh! ¡Mira! ¡Pueden esconderse detrás de ese árbol! ¡Rápido, Bandit! ¡Espera un momento! ¿Un huevo? ¡Oh! ¡El T-Rex no estaba persiguiéndolos! ¡Sólo buscaba su huevo! ¡Oh, no! ¡Se dirige hacia ese acantilado! ¡Deprisa, Buster! ¡El huevo está a salvo ahora! ¡El dinosaurio está muy agradecido con Buster! ¡Qué juego tan divertido! Y en realidad no era un dinosaurio. Solo era Digley, que estaba buscando su pelota. ¡A todos les encanta jugar a los dinosaurios! ¡Rar! ¡Rar! ¡Qué fantástico día jugando en el parque! ¡Hola, Buster! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Parece que Buster está enfermo! ¡Hola, Scout! Creo que Scout quiere jugar. Pero creo que Buster no podrá jugar hoy. No se siente nada bien. ¡Rápido, Scout! ¡Busca ayuda! ¡Oh, pobre Buster! Tranquilo. Todos nos sentimos mal de vez en cuando. ¡Oh, miren! Scout ha traído a Amber en la ambulancia para que revise a Buster. ¡Gran idea, Scout! Amber sabrá qué hacer para que Buster se mejore. Parece que Amber en la ambulancia ayuda a Buster a entrar en la cochera. Veamos si puede descubrir qué anda mal. Primero, revisemos las ruedas de Buster. ¡Oh, miren! Esta perdió mucho aire. Hay que inflarla. ¡Así es! Ahora se ve bien. Buster ya parece sentirse mejor. ¡Oh, pero todavía está algo enfermo! ¡Ah, sí! ¡Revisemos la temperatura de Buster con un termómetro! No se ve muy bien, Buster. Es hora de que Amber revise el motor de Buster. ¡Oh, nada! Buster tiene una pérdida de aceite. ¡Con razón se siente mal! Amber lo arreglará con su llave. Tranquilo, Buster. Terminará pronto. Solo unas vueltas más. Ahora sí, gran trabajo, Amber. Parece que Buster ya se siente bien otra vez. Creo que ahora sí puede salir a jugar, Buster. ¡Está muy contento! Ese es el Buster que todos conocemos. Es hora de que Amber regrese. ¡Adiós, Amber! Gracias por ayudar a Buster. Y ahora Buster y Scout pueden salir a jugar. ¡Adiós! ¡Hola, Buster! ¿Qué es ese anuncio? ¿Un camión de bomberos? ¡Sí que se ve emocionante! ¡Mira, es Ashley camión de bomberos! Creo que Buster quiere unirse a los bomberos. ¡Vamos, Buster! ¡Es hora de prepararte para tu primer día de trabajo! Solo algunos pequeños cambios y... ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Buster es un verdadero camión de bomberos! ¡Tiene una escalera, una sirena y una manguera! ¡Oh, oh! ¡Es la alarma de incendios! ¡Hay fuego en algún lugar! ¡Ashley debe ir a encargarse de ello! ¡Tú quédate aquí, Buster! ¡Ey, es Tony el camión! ¡Cuidado con ese charco! ¡Oh, no! ¡Esa caja ha provocado un incendio en la estación de bomberos! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Rápido, Buster camión de bomberos! ¡Apaga ese incendio! ¡Oh, no! ¡El fuego se ha extendido hacia el techo! ¡Sigue lanzando agua, Buster! ¡Oh, sí! ¡Robin vino a ayudar! ¡Y Ashley ha regresado! ¡Pueden lograrlo si trabajan juntos! ¡Dos camiones bomberos pueden lograr más que uno! ¡El fuego por fin está apagado! ¡Buen trabajo, Buster y Ashley! ¡Miren, es ese anuncio otra vez! ¡Pero espera un momento! ¡Ahora Buster está allí! ¡Wow! ¡Eres un verdadero héroe, Buster! ¡Miren! ¡Es Buster el autobús! ¡En una mañana brillante y bonita! ¿Qué hará hoy? ¿Qué es eso? ¿Semillas? ¡Wow! ¡Buster plantará frutas y vegetales! ¡Buster va a su parte de vegetales y mira las instrucciones! Primero, necesitas cavar un hoyo para plantar las semillas. ¡Buster comienza a cavar! ¡Oh, rayos! ¡Esto podrá tomar mucho tiempo! ¡Pero miren! ¡Ahí está Digley! ¡Él podrá ayudar! Digley es el mejor cavando. Y siempre le gusta ayudar a sus amigos. Digley cavará los hoyos para las semillas rápidamente. ¡Listo! ¡Sin problemas! ¡Ahora Buster planta todas las semillas en los hoyos! ¡Y mira el paso dos! ¡Luz solar! ¡Las semillas necesitan luz solar para crecer! ¡Pero oh, oh! ¡Es un día nublado! ¡Pero miren! ¡Ahí está Monty! ¡El globo aerostático! ¡Tal vez él pueda ayudar! ¡Listo! ¡Monty empujó la nube! ¡Ahora las semillas están creciendo! ¡Ahora el paso tres! ¡Lluvia! ¡Parece ser otro trabajo para Monty! ¡Está saltando sobre la nube y... ¡Perfecto! ¡Ahora solo deben esperar que las semillas crezcan! ¡Muchos días pasan! ¡Y las plantas crecen! ¡Una brillante mañana, Buster revisa su calendario! ¡Hoy es el día! ¡Miren! Tomates rojos, calabazas naranjas, maíz amarillo, ejotes verdes y berenjena morada. ¡Bien hecho, Buster! ¡Vean todas esas frutas y vegetales coloridos que plantó! ¡Ahora puede compartir con sus amigos! ¡Vierte mucho tocando su batería musical! ¡Ups! ¡Salió volando un palillo! ¡Y rueda llegando a donde está Mami! ¿Qué está haciendo Mami? ¡Oh! ¡Está quitando los juguetes viejos de Buster! ¡Los que él ya no usa! ¡Me pregunto qué habrá ahí dentro! ¡Miren! ¡La batería musical de cuando era un bebé! ¡Buster la recuerda! ¡Ahora Mami va a reciclarla! ¡Pero Buster no quiere que lo haga! ¡Mami no entiende! ¡Buster ahora tiene una batería mejor y más grande! ¡Pero quiere quedarse con la pequeña! ¡No quiere dejarla ir! ¡Aquí está Scout con su pandereta! ¡Ha venido a jugar! ¡Hurra! ¡Es hora de hacer música! ¡Buster y Scout están listos para jugar! ¡Y aquí también está Ash! ¡Ha venido a escuchar! ¡Ahora Buster y Scout tienen un público! ¡Y están listos para rockear! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Qué bien! ¡Buster y Scout tienen mucho ritmo! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Scout sacude la pandereta! ¡Buster golpea los tambores! ¡Oh, está intentando tocar su pequeña batería al mismo tiempo! ¡Eso no funciona muy bien! ¡Intenta hacer muchas cosas a la vez! ¡Hace mucho ruido! ¡Ups! ¡Oh! Ash quiere unirse, pero no tiene ningún instrumento. ¡Y Buster tiene demasiados! ¡¿Qué va a hacer?! ¡Ah, Buster le da a Ash su pequeña batería para que la toque! ¡Ahora Ash puede hacer música con ellos y los tres pueden divertirse! ¿Listos? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso es! ¡Y hasta suena mejor que antes! Al terminar el día, Ash va a devolver la pequeña batería. Pero Buster sabe que no necesita dos. Y quiere que Ash se quede con ella. ¡Ash está muy feliz! ¡Qué gesto tan amable tuvo Buster! Buster y sus amigos están de vacaciones en la playa. ¡Qué divertido día al aire libre! ¡Guau! ¡El mar se ve increíble! ¿Qué es eso que hay en el agua? ¡Ah! ¡Es un tiburón! ¡Buster está muy asustado! ¡Ups! ¡Cuidado, Iggy! Mami autobús está tomando una siesta en la playa. ¡Buster intenta contarle lo que vio! ¡Tenía aletas aterradoras y saltaba por encima del agua! ¡Era un tiburón! ¡Mami autobús no puede ver nada! ¡No te preocupes, Buster! ¡Todo está bien! ¡Y Mami autobús vuelve a su siesta! ¡Buster aún tiene mucho miedo! ¡Me pregunto si el tiburón seguirá allí! ¡Ah! ¡Es un tiburón! ¡Vamos, Buster! ¡Corre! ¡Ups! ¡No de nuevo! Buster sigue atemorizado, pero quiere superar su miedo. ¡Y va a regresar! ¡Ahí está el tiburón! ¡Un momento! ¿Qué sucede? ¡El tiburón tiene un diente flojo y dolorido! ¡Por eso es que saltaba fuera del agua! ¡No te preocupes, tiburón! ¡Buster puede ayudarte! ¡Está intentando llamar la atención de Mami! ¡Ella despertó! ¡Mami autobús tiene su equipo de auxilio veterinario y viene al rescate! ¡Plau! ¡Mami autobús está extrayendo el diente flojo del tiburón! ¡Ya salió! ¡Jurra! ¡El tiburón se siente mucho mejor ahora! ¡Bien hecho, Buster! ¡No puede esperar para mostrarles el diente a sus amigos! ¡Vengan todos! ¡Y escuchen el cuento de Buster el hechicero! ¡Ahí está! ¡Buster el autobús! ¡Parece que está manejando por el Bosque Encantado! ¡Pero esperen! ¿Qué es eso ahí? ¡Creo que es un libro de hechizos! ¡Wow! ¡Buster puede usarlo para hacer magia! ¡Miren! Son Scout, Terry y Jesse en la plaza. Creo que Buster intentará hacer algo de magia. ¡Veamos! ¡Wow! ¡Un sombrero de mago! ¡Buster está haciendo magia! Me pregunto, ¿qué hechizo puede usar para ayudar a Terry? ¡Abracadabra! ¡Wow! ¡Buster hizo que crecieran las plantas! ¡Buen trabajo, mago Buster! ¿Qué otros hechizos tendrá en el libro? ¿El de abeja? ¡Oh, miren! ¡Buster convirtió a Scout en una abeja! ¡Le está gustando mucho volar por ahí! ¡Creo que Jesse también quiere volar! ¿Qué hechizo tendremos para eso? ¿Burbujas? ¡Excelente! ¡Jesse está flotando en su propia burbuja! ¡Buen trabajo, mago Buster! ¡Oh, miren! ¡Tiene mucho sueño! ¡Es momento de una siesta, Buster! ¡Oh, oh! ¡Creo que algo salió mal! ¡La magia está fuera de control! ¡Rápido, Buster! ¡Tienes que regresar todo a la normalidad! ¡Apúrate, Buster! ¡Todos los hechizos fueron cancelados! Pero no creo que los amigos de Buster estén muy contentos con él. Buster está regresando al libro de hechizos a donde lo encontró. Creo que eso es buena idea. Y ese es el fin del cuento de Buster el hechicero. ¡Qué basta! Buster y sus amigos han estado pidiendo dulce o truco en Halloween. ¡Buster tiene muchos dulces deliciosos en su cubeta! El abuelo le recuerda a Buster que no debería comer muchos dulces juntos. Ahora Buster está en su habitación. Pero ahora nadie está mirando. Él come todos los dulces que puede. ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Oh no! ¡Buster tiene un diente flojo! ¡Eso lo asusta mucho! Mami ha venido a buscar a Buster. Es la hora de la cena. Pero él esconde su diente flojo. Creo que no quiere que nadie lo sepa. ¡La cena está lista! ¡Hay muchos vegetales sabrosos! Pero Buster no quiere comer. ¡Ajá! Mami se da cuenta de que algo le pasa a Buster. Él le muestra su diente flojo. ¡Oh! El abuelo sabe qué hacer. Le dice a Buster que muerda un poco de maíz. ¡Mira! ¡El diente de Buster se ha caído! ¡No fue tan malo! Buster se siente mucho mejor ahora. Ya es hora de ir a la cama. Mami le dice a Buster que ponga su diente flojo debajo de la almohada. Mientras él duerme, el hada de los dientes vendrá a buscarlo. Buster se despierta la mañana siguiente y... ¡Wow! ¡Una gran estrella dorada! Buster la usará con orgullo. Ahora sabe que no hay de qué preocuparse por un diente flojo. Buster y Scout regresan a casa de la escuela. ¡Adiós, Scout! ¿Qué es lo que vio Buster? ¡Oh, mira! ¡Son Digley y Daisy! Buster quiere ayudar. Pero la seguridad primero. ¡Mira ese grandioso casco protector para la construcción! Buster nos ayuda a descargar una caja de madera de Rocky el barco del río. ¡Gran trabajo en equipo, chicos! Ahora están colocando la caja en el sitio de construcción. Mr. Rubble saldrá a buscar el almuerzo. ¡Adiós, Mr. Rubble! ¡Oh, no! La caja está hundiéndose en el lodo. ¡Handa, Buster! ¡Oh, no! Ahora Buster también está atascado en el lodo. Daisy al rescate. ¡No, eso no funcionó! ¿Qué es eso? Digley usa el gancho de la grúa. ¡Está jalando para poder sacar a Buster de allí! ¡Está funcionando! ¡Solo un poco más! ¡Ups! Ahora todos están atascados. Y Mr. Rubble no lo ha notado. Pero Buster tiene un plan. Está enroscando la cuerda en la grúa y amarrándola a la caja para poder salir de allí. ¡Es una idea brillante, Buster! Digley y Daisy están jalando de la cuerda en momentos diferentes, pero necesitan trabajar juntos. ¡Eso es! ¡Hurra! ¡Funcionó! Mr. Rubble aún no los ha visto. Pero ellos quitan rápidamente la caja de ahí. Todo volvió a la normalidad. Bueno, no del todo. Están cubiertos de lodo. Es hora de limpiarse. Mr. Rubble los rocía con la manguera. ¡Eso es! ¡Mucho mejor! Ahora es momento de almorzar. ¡Qué rico! ¿Pero qué es eso? Mr. Rubble condujo directo al lodo. No se preocupe, Mr. Rubble. Ellos saben qué hacer. ¡Hola, Buster! ¿Qué tienes ahí? ¡Un helado! ¡Sí que se ve delicioso! ¡Oh, no! ¿Qué sucede, Buster? ¡Oh! Tienes un diente flojo. Eso no está nada bien. Creo que Buster ha estado comiendo mucha azúcar. ¡Oh, vaya! Eso se ve doloroso. ¡Pobre Buster! ¡Ah! ¡Gran idea, Rubble! Buster debería ir al dentista para que le revise ese diente flojo. ¡Oh, vamos, Buster! ¡No da tanto miedo! Esa paleta se ve deliciosa, pero no creo que sea buena para tu diente flojo. ¡Uh! Eso pareció doler mucho. ¿Qué tal una manzana, Buster? ¿Algo con un poco menos de azúcar? Creo que Buster no quiere comer nada ahora. ¡Oh, vaya! Ese diente aún le duele. ¡Pobre Buster! No puede seguir así. Eso es, Rubble. Ve a buscar ayuda. ¡Miren quién es! ¡Es Amber la ambulancia! Ella sabrá qué hacer. No tengas miedo, Buster. Amber está aquí para ayudarte. Solo debes ser valiente. Abre bien la boca. ¡Vamos, Buster! Abre la boca para que Amber pueda revisar tu diente. ¡Echemos un vistazo! ¡Sí! Eso se ve muy doloroso, Buster. Parece que estás a punto de perder tu primer diente de leche. Y luego te saldrán permanentes. Amber sabe que te ayudará. ¡Un cepillo de dientes! Saca la pasta de dientes del tubo y cepilla de lado a lado. ¡Eso es, Buster! ¡Dientes limpios y agradables! ¡Y un enjuague rápido! ¡Es muy importante que cuides tus dientes! ¡Bien hecha, Buster! Un poco de hielo aliviará el dolor. ¡Así está mejor! ¿No ves? No daba tanto miedo, ¿no es así? ¡Gracias, Amber! ¡Oh, wow! ¡Mira, Buster! ¡Tu diente flojo se ha caído! ¡Así está mucho mejor! Y pronto crecerá un nuevo diente en su lugar. ¡Bien hecha, Buster! ¡Fuiste muy valiente! ¡Mira todos esos pinceles! Hoy, Buster y sus amigos están pintando las paredes de su habitación. ¡Qué emocionante! Mami autobús les trae muchas pinturas de diferentes colores. Pueden pintar la pared debajo de la ventana. ¿Qué color debería elegir Buster? Scout eligió morado. Y Ash eligió rojo. ¿Y Buster? ¡Amarillo! ¡Por supuesto! ¡A pintar! ¡Ups! Ash agrega una mancha roja para que combine con la de Scout. Y Buster agrega una amarilla. Me pregunto qué pintará Scout primero. ¡Es un cohete! ¡Genial! Ahora es el turno de Buster. ¿Qué va a pintar? ¡Una abeja! ¡Muy bien, Buster! ¡En el armario no Ash! Ahora juegan a la batalla de pintura. ¡Con cuidado! La pintura puede volverse caótica. ¡Oh, vaya! ¡Están llenando todo de pintura! ¡Qué desorden! ¡Oh, oh! La pintura amarilla está por todo el suelo. ¡Y ahora la morada! ¡No! Mami Autobú se pregunta qué es todo ese ruido. ¡Eso fue muy divertido! ¡Oh, oh! No se dieron cuenta de que estaban haciendo tanto lío. Pero Buster tiene un plan. Pueden usar la manguera de Ash para limpiar. El agua está quitando la pintura. ¡Buen trabajo, Ash! ¡Oh, no! Mami Autobú se está viniendo y aún no han terminado de limpiar todo el desorden. ¡Hora de limpiarse! Ash lava a Buster con su manguera. ¡Splash! ¡Ahora es el turno de Scout! ¡Eso parece muy divertido! Y por último, Ash. ¡Buen trabajo, chicos! ¡Wow! La habitación se ve totalmente limpia. Es hora de que Ash y Scout se vayan a casa. ¡Ups! Bueno, no totalmente limpia. ¡Miren! ¡Es Buster el autobús! ¡Sí que se ve contento! Pero... ¡Oh, no! ¡Ha comenzado a llover! ¡Con rayos y truenos que dan miedo! ¡Ay, no! ¡Es una tormenta eléctrica! ¡Ten cuidado con Scout, Buster! ¡Vaya! Buster está tan asustado de la tormenta eléctrica que dejó a Scout sola bajo la lluvia. ¡Y ahora sus ruedas están atascadas en un charco! ¡Hay muchísimos rayos ahora! Buster está sano y salvo en el barrio. ¡Pero cómo está Scout! ¡Buster ha visto a Scout! ¡Realmente está atascada en ese charco! ¿Podrá Buster juntar el valor para ir a ayudarla? ¡Scout está haciendo mucha fuerza! ¡Pobre Buster! ¡Está tan asustado de los rayos y truenos! ¡Pero tú puedes hacerlo, Buster! ¡Wow! ¡El rayo es tan brillante y aterrador! ¡Sí! ¡Vamos, Buster! ¡Ahora está decidido a ayudar a Scout! ¡Sólo hace falta un empujoncito! ¡Sí! ¡Scout está libre! ¡Miren qué feliz está! ¡Bien hecho, Buster! Los truenos aún son muy fuertes. ¡Pero miren! ¡Buster ha superado su temor! ¡Buster y Scout van contentos al garaje para refugiarse de la lluvia! ¡Ese trueno los hizo saltar a ambos! ¡Adiós, Buster!